Ya estamos aquí en Interzona y esta vez en Francamente, al mismo tiempo. Amado Rodríguez, iba a presentarte a Alonso Escalante, iba a presentárselo al público como el hombre que logró llevar la ópera en León a las primeras planas de periódicos que normalmente nunca tocaban el tema, ¿no? Todavía no logra que Pizzi sea segundo nivel y el Teatro Bicentenario, el primero todavía el Club León, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, cuatro años del Teatro Bicentenario. Cuatro años, cuatro años que es en términos de, en una mirada retrospectiva rápida, pues me parece que es un despegue muy emocionante, un despegue muy vertical como son los buenos despegues y bueno, pues estamos muy contentos y muy orgullosos de todo lo que ha ido pasando en este periodo que ha habido rutas que no sospechábamos. Amado, que ha sido un testigo privilegiado de todo esto, le podemos hacer la siguiente pregunta más que a ti. Bueno, ¿estaba ya León listo? O sea, ¿llegó a este teatro en el momento preciso? ¿Cuando la ciudad había crecido, se había diversificado? ¿Tenía otras intenciones más allá, pues del fútbol o de cosas así? Yo te voy a confesar algo. Yo era de las personas, no sé si muchas o pocas, que no creían que iba a haber este despegue, este despertar. Que iba a ser un elefante blanco. Cultural, sí. Primero en la ópera en concreto y luego después en general en todas las actividades del teatro. Cuando se inician las actividades del Bicentenario, después de aquel desaseadísimo concierto inaugural dirigido por Batis y con una serie de problemas que ya conocemos, yo pensaba que esto iba a ser una cosa terrible. O sea, en aquella época la combinación de Batis y Oliva no era lo mejor que se veía. Siendo mejor Oliva. Bueno. Pero es lo suyo. Yo pensaba que definitivamente iba a ser un elefante blanco y cuando me encuentro que va a haber un elixir de amor, que va a haber tres funciones en León, que el cantante mexicano tan importante mundialmente como Ramón Vargas, que además hacía del elixir una creación históricamente, iba a venir a cantarlo a León. A mí me daba un poco como de pena ajena, como León es. Dije, el teatro va a estar vacío, no van a ser... Hasta escribiste algo de eso. Absolutamente. Así fue tu encuentro con Amador. Tengo que decirte que en estos cuatro años, gracias al excelente programa que ha presentado el teatro en este tiempo, gracias a los avances en materia de ópera, de ballet en general, de artes interpretativas, de artes escénicas que hemos tenido en León, yo estoy francamente muy superado de mis expectativas más optimistas en el mundo cultural leones. Aquí es donde entra el personaje que es Alonso Escalante, que yo creo que ha sido el artífice un poco de este encuentro, pues desde el hecho de tener en su agenda el teléfono de Ramón Vargas y que le contesta las llamadas, hasta una forma de organizar las cosas que ha venido funcionando muy bien también para la ciudad, porque hay que entender a la ciudad. Y yo lo que te quiero preguntar a ti ahora es, ¿qué pensabas encontrarte cuando te ofrecieron la dirección del Teatro Bicentenario? ¿También tenías así expectativas un poco? Bueno... Ir a perderme a la provincia. Me parecía que el mayor reto era... era... pues, cómo convencer al público, que además del estadio y del fútbol, también existía el teatro y las artes escénicas. Cómo han cambiado las cosas, sin duda de una manera muy positiva, que pues este año y finales del año pasado, que había... Finales de fútbol. Finales de fútbol con el equipo León, teníamos teatro lleno con localidades agotadas y personas queriendo boleto en el momento mismo en el que había partido de la final. Entonces, eso habla sin duda de esta diversificación y de la forma en la que el paradigma se ha abierto. Es muy rico. Y no es que fuera necesariamente antagónico. Las formas de esparcimiento pueden ser muchas y todas son muy interesantes. Una ciudad de millón y medio de habitantes y con una conurbación alrededor todavía mayor, ¿no? Así es. ¿Y qué piensas cuando volteas y ves ahora después de esto? Dos cosas, eso y cómo ves el futuro. Bueno, cuando volteo, lo primero que... en lo que pienso es qué bueno que tengo el equipo de trabajo que tenemos en el teatro, que es un equipazo, un grupo de jóvenes comprometidos, profesionales, apasionados, que ganan el trabajo y que hacen... Desde la gente que coloca las partituras hasta los más altos niveles, ¿no? Desde Estelita, que está en la taquilla y con todos los demás que en una y en otra forma siempre están en su lugar y han entendido muy bien esta mística de trabajo con la que queremos que se nos vea en el Teatro del Centenario. Eso es, para mí, una bendición, es una forma en la que... Esta pregunta no es para Amador, que es un crítico. El tema de... de batallar con administraciones públicas que tampoco le dedican mucho a esto, que invierten mucho en cultura, cuando vemos que se gastan 70 millones de pesos en la Expo Bicentenario, por ejemplo, y que no obstante eso, con pocos recursos se ha logrado no sólo contratar espectáculos sino producirlos, Amador. A ver, eso es otra cosa. Las expectativas del teatro para los escépticos, que éramos la mayoría de los... de los consumidores de productos culturales, vamos a decirle así, en León, no sólo se superaron o se han superado con el número de óperas que se han presentado, el número de funciones de ballet, el número de funciones de teatro, de obras infantiles, etcétera, que ha sido inmenso, sino con la calidad de las mismas y con que algunas de ellas, hoy ya casi todas, por no decir todas, están producidas por el Teatro del Bicentenario. Hoy se está presentando en este momento en México un rigoleto que es la última producción del año de Bellas Artes, etcétera, y es el rigoleto exacto que los leoneses vimos aquí hace más de un año porque es una producción íntegra del Teatro del Bicentenario. Y hoy quien vaya a la ópera de Bellas Artes va a poder leer producción del Teatro del Bicentenario del León. Eso, a cuatro años, ya sé que el mundo en la actualidad camina demasiado deprisa, pero yo nunca me hubiera imaginado que esto... Tanto que ya se acabó el sexenio del Peña Nieto pero eso es otra cosa. Bueno, yo no comento política cuando estoy en estos eventos. Bueno, a ver, pensamos en futuro, soñemos un poco. Un teatro como este necesitaría una orquesta. Sí, aunque esa es una... no sería una prioridad ahora mismo. yo creo que lo primero que tenemos que cuidar es el hecho de estar todo el tiempo vigentes, creativos, en una forma no de reinvención pero sí de constante renovación de tal forma que no nos permitamos en ningún momento caer en una rutina. Mantener el ritmo. Este teatro funciona con un ritmo de festival. Es un festival que dura un año y creo que eso ha sido una de las razones por las que el público es tan fiel, está tan pendiente y está constantemente en esta comunicación dinámica cercana, constante, todo el tiempo nuestras redes sociales están en constante movimiento. así es que yo creo que todavía gradualmente iremos creciendo y claro yo creo que en el futuro sería ideal poder tener un... Que vais al concierto, a la matineco, ¿no? Así es. Yo te diría una cosa, Arnoldo, permíteme intervenir, si las autoridades universitarias de Guanajuato, conste que había prometido que no me iba a meter en política, en política cultural, las autoridades universitarias de Guanajuato fueran más humildes, más generosas, en León tienen un campus universitario, podían participar muy bien en las actividades culturales del teatro, pero no intentar ponernos el pie encima, que es lo que ha intentado la actual administración universitaria, primero a través de Juan Prijos de Infausta Memoria y luego... Es de Infausta Memoria hasta para el rector. Hasta sé que no te recuerdo. Y luego, y luego, a través de las autoridades universitarias. Tienen que entender que el teatro del Bicentenario tiene un prestigio, una calidad personal, que se ha labrado con mucho trabajo y no venir a decir qué hagamos o qué hagan pues las autoridades del teatro. Ojalá pudiéramos contar con una participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato que va a dar conciertos a Yuriri, a Dolores Hidalgo, a San Luis de la Paz, pero como en León dicen, son ricos, esos mismos conciertos no los tienen que pagar. Y aquí tienen un campus universitario con más alumnos que en todas esas ciudades, con todo respeto para esas ciudades del Estado. una presencia regular y permanente. Déjame decirte que yo creo que en el éxito del Teatro Bicentenario está en buena medida la explicación también de que ahora el Irapato ya se haya aprobado y previsto presupuestalmente la construcción de un nuevo teatro. Yo pienso que sí, yo creo que que ya está visto que no se compiten, que hay para... que una dinámica cultural se presta a esto, en una red de ciudades como la que posee Guanajuato, nada más para complementar. Yo creo que sí, a ver, en Alemania hay 4.777 teatros, a veces en pueblitos hay solamente tres teatros para uno solo. Entonces, pues es, yo creo que de esperarse que aún cuando seamos ciudades que tenemos una latida cercanía hay posibilidades de que se ofrezca, de que enriquezca más que haya un antagonismo, una competencia. ¿Hacemos una pausa o seguimos? Seguimos, bueno, es que aquí se fundió una lámpara. Vamos a hablar del programa, del programa de aniversario de esta gala de ópera del próximo sábado. Claro, yo creo que no hay forma más celebratoria y más festiva que una gala de ópera para celebrar casi cualquier cosa, pero mucho más para celebrar el aniversario de un teatro. Y pues eso es lo que vamos a presentar, va a ser una gala de ópera. ¿Han visto el éxito de lo anterior? Sí, sin duda y con una fisonomía también muy diferente. Esta tendrá entre las, en el programa obras que representan esos momentos más célebres de toda la historia de la ópera. Es un programa como de Año Nuevo, como de Fin de Año, así, como estas gala las vienesas. Pues, no, no tanto, porque tenemos, si bien está, por ejemplo, la celebrrima área Nessun Dorman de Durandot, está el área suicidio de la Yoconda que es una área preciosa y muy pocas veces cantada por la bravura, por la demanda vocal y dramática que tiene, pero tendremos también el Coro de los Sirvientes de Don Pascuale o Forza de la Tolia Tince de Valde Máscara, un programa que incluye obras, fragmentos desde el belcantismo hasta el verismo pasando por ópera francesa y verdes, desde luego. Creo que un programa rico que como una buena gala va a ofrecer una serie de platillos deliciosos para el público. ¿El elenco? El elenco. Hay algunos cantantes ya conocidos para nuestro público como la soprano lírica Espinto Violeta Dávalos y hay dos sopranos porque hay dos diferentes demandas para esta tecitura en el programa. Está como soprano más ligera Conchita Julián avecindada en León y que está representando por primera vez en el teatro. Están también dos tenores Alan Pingarrón un gran tenor de una voz maravillosa que esto que cantara seguramente va a conmover y asombrar al público y Edgar Villal un joven tenor que con un gran talento ha demostrado ir teniendo tablas e iniciando una carrera que va a ser importante va a cantar la muy difícil y también celebrada Are Amez Amin de la hija del regimiento de Donizetti está Grace Chauri una mezzo-soprano también muy experimentada con un gran cartel y está Carlos Sánchez Barito que entre otras cosas cantará pues también uno de esos números celebradísimos que es el toreador de Carmen y coros los coros de la ópera de León que intervendrán y que es una agrupación coral extraordinaria que también es producto del buen manejo del teatro del Bicentenario porque eso sí es muy importante tenerlo y bueno y la orquesta que tradicionalmente ha acompañado las presentaciones operísticas del teatro que la denominamos la orquesta de la ópera de León así es ¿cómo va a ser programado? bueno precioso porque me suena efectivamente a una celebración una celebración con música conocida con música que la gente va a estar familiarizada con ella y que es una celebración no tanto por el cuarto aniversario del teatro que lo merece sino por un año que realmente ha sido muy muy exitoso del Bicentenario las óperas presentadas tú recordarás por ejemplo la Traviata de inicio de año la extraordinaria tosca de ahora del verano que fue realmente muy buena muy buena y con producción local también y el Orfeo Luguridice con el que terminó el programa operístico de este año es una celebración porque el teatro ha tenido además ballet muy exitoso ha tenido teatro infantil al que incluso yo he acudido por exigencias familiares es decir el teatro ha sido muy rico muy rico este año en oferta de cultura y de artes escénicas para los leoneses y eso vale la pena celebrarlo y por eso hay que invitar a la gente a que el sábado lo celebremos el sábado 5 el sábado 6 pero se me olvidaba mencionar a alguien muy importante que estará al frente de toda la dirección musical de estos más de 130 músicos el coro es un coro de 80 integrantes que se suma al coro del teatro del bicentenario un coro que invitamos para poder abordar estas partes que requieren de una masa coral mucho más grande y es que el coro orquesta y solista suman más de 130 músicos en el escenario dirigidos todos por Iván López Reynoso este talentosísimo y joven tenor tiene 24 años Iván contra tenor y directo contra tenor además de una bella voz de contra tenor y que bueno además viene justo de haberse presentado con gran éxito en el festival rossiniano de Pézaro una participación que tuvo además por haber ganado entre 45 jóvenes esta invitación de Salvatore Z el gran conocedor crítico investigador de Rossini y bueno pues viene con una madurez con un aprendizaje y con una un bagaje que seguramente en el escenario podrá este regresa a su tierra Iván López es guanajuatense después de aquella programa butterfly así es y lo tendremos además el próximo año dirigiendo el barruero de Sevilla así es que muy bien tendremos aquí a Iván para estas y ahora más dime una cosa nuestras altas autoridades quienes toman las decisiones se portarán más generosos este año con el teatro bicentenario yo pienso que si hay una una sensibilidad un acercamiento y un interés de morrer con nosotros las otras las tomaste como director artístico si desde luego a mi me parece que a ver nunca hay un presupuesto suficiente para cultura en ninguna parte del mundo debo sin embargo decir que en efecto yo si percibo este interés esta sensibilidad y esta decidida este decidido apoyo al teatro que bueno siempre deseamos que se traduzca en un mejor presupuesto para poder seguir haciendo un programa más rico e ir creciendo gradualmente también en esta oferta para el público bueno pues aquí dejamos la entrevista si ya es comentario mío este barco si navega a diferencia del Titanic ¿no? y de otros Titanic y de otros que ando por ahí tenemos boletos para la gala tenemos boletos que te vas a merecer el concierto es este sábado 6 de diciembre a las 7 de la noche viva la ópera una gala operística por la celebración del cuarto aniversario del teatro muy bien dos boletos dobles dos boletos dobles para que nos escriban en Twitter o en Facebook rápidamente y aquí están los boletos y vengan por ellos a más tarde del viernes porque otro día alguien no recogió sus boletos y el sábado era un lío podérselos entregar pero aquí están ya muchísimas gracias Alonso como siempre Amador gracias ya nos veremos este año hasta el próximo quizás todavía regresas bueno tenemos el Cascanueces y me invitas porque además participan muchos chicos de la ciudad y ojalá cuando venga Alonso al Cascanueces nos pueda dar seguramente nos dará buenas noticias en el tema pero eso puede estar mejores porque dice que nos toman bueno muy bien muchas gracias vamos a continuar una breve pausa gracias gracias gracias